¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a enseñar cómo es que me pongo mis lentes de contacto. Por cierto, no son los comunes, los que toda la gente usa. Los míos se llaman lentes de contacto esclerales o es una combinación de gas permeable junto con otro tipo de factores que permiten que mi córnea pueda estar bien definida y pueda entrar la luz correctamente a mis ojos. Entonces, voy a enseñarles eso, ¿no? Eso de mí como un blogcito para que vayan conociendo más sobre mí y cómo me los pongo porque es un proceso demasiado complicado. Más complicado de lo que parece normalmente. ¡Córrela! Ok, normalmente necesito una toallita, lentes de contacto obvio, un espejito. Y aquí me veo que me veo... Otro espejo más grande. Ahí andamos, ya volví. Este no lo voy a ocupar ahorita porque pues me va a estorbar para enseñarles. Este instrumento es para quitármelos, entonces ahorita no lo ocuparemos, pero lo dejo ahí. El shampoo, el acondicionador y pues el enjuague en solución con cloruro de sodio de 0.9% inyectable. Ya tengo poquita. Una jeringa, una respectiva jeringa. Y el chupón, el chupón para colocarlo. Les daré el ejemplo de cómo lo hago uno de ellos, ¿ok? Ya tengo mis manos limpias. Shampoo. Una gotita de shampoo. Con este enjuago. Enjuago, enjuago, enjuago. Muy bien. Vuelvo a enjuagar. Vuelvo a enjuagar. Browse. Mis panas. A ver. Enjuago un poco más. Agarro la jeringa. La destapo. La inyecto en esta cosa. La volteo. Y la voy llenando de solución. Listo. La desenrosco con cuidado. Lo enjuagaré un poco porque todavía tiene un poco de jabón. Se muevo bien. Con mucho cuidado que no se me caigan. Estos lentes no son normales. Se llaman esclerales. Y cada uno cuesta alrededor de 8 mil pesos. Entonces los tengo que cuidar mucho. No tengo la posibilidad de andarme comprando. Uno cada que se me rompa. Saco esto. Coloco mi lente. Uy, me tiembla. Estoy nervioso por el video. Lleño esto. Ya me puse el derecho. Y ahorita les mostraré cómo me pongo el izquierdo. Haré lo mismo que hice con el otro. Que con el izquierdo. Y ya les muestro cómo es el proceso de cómo me lo pongo. Ok. Mismo procedimiento con el izquierdo. Lo agarro. Shampoo. Tallo. Con la yema de mi dedo. Tallo, tallo. Tallo, 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 tallo. Ya lo enjuagué. Ahora. ¿Qué pongo? Listo. Entonces tengo así. Abro bien mi ojo. Uy, esperen. Ahí se está viendo. Si no lo subiré un poco más. Un poco más. Un poco más. Pero creo que ahí me veo. Ahora sí mi ojo. Ven. Reviso no tener burbuja en ninguno de los dos. Y listo. Listo, listo. Pero ya está enfocando. Y eso es todo. Así es como el procedimiento que hago todos los días para ponérmelos. Y pues si veo que este video tiene algún tipo de impacto o impulso. Pues platicaré mi experiencia. Y yo haré otro tutorial más detallado de cómo se hacen correctamente las cosas. Para que no cometan ningún error. Si es que llegan aquí porque están buscando algún tipo de información de esa. O mis mismos suscriptores. Y ya eso es todo. Recomiendo que vean más de lo que hago. Si les gustó, les agrado, algo. Me gustaría que comentaran lo que sea. Y un like no me haría daño. Y mucho menos me haría daño un suscriptor más. Bye.